Si debe trasladar la empacadora a otro sitio, encienda el motor y use los controles hidráulicos para cerrar la puerta y bajar la prensa al máximo. Recuerde que los controles y el sistema hidráulico para subir y bajar la base del remolque están en el lado derecho de la caja de almacenamiento. El wrap ha agregado una cadena a la tapa de la caja de almacenamiento para que ésta no se abra demasiado y la base del remolque la aplaste al subir. Verifique que la cadena o correa estén en su lugar para que la tapa no se abra demasiado. Tome el dispositivo de control portátil de la caja y presione el botón UP arriba. Suba la base del remolque hasta que las dos partes del candado de seguridad estén alineadas. Inserte el pestillo de la base del remolque para cerrarlo en la posición elevada para el traslado. Se recomienda usar un camión de 3 cuartos toneladas o más para remolcar la empacadora. También puede usar un camión de media tonelada con un motor de 8 tiempos, pero no con un motor de 6 cilindros. Este tipo de motor no tiene suficiente capacidad de remolque. El vehículo remolcador debe tener un equipo que permita remolcar al menos 7000 libras. También debe incluir un conector eléctrico de 7 polos estándar para las luces, las luces de giro y los frenos. El RAP incluye en todas sus empacadoras una bola de 2 y 5 dieciséisavos de pulgada con enganche giratorio movible elevado a una pulgada. Esta bola montada y elevada reemplaza el enganche estándar de las furgonetas, que al ser demasiado bajo para la empacadora Bigfoot, genera una distribución irregular del peso en los dos grupos de ejes y provoca un desgaste excesivo de las llantas. Para enganchar el remolque al vehículo remolcador, comience con la base del remolque en la posición elevada. Asegúrese de que las llantas del remolque estén bloqueadas con cuñas de llantas, para que éste no se deslice. El gato del remolque debe estar ubicado para estabilizar la linga del remolque. Gire la manija del gato para elevar la linga del remolque y despejar la bola del vehículo remolcador. Mueva el vehículo remolcador hacia atrás, de modo que la bola del camión quede directamente bajo la cople del remolque. Es bueno que dos personas, el conductor y un guía, colaboren para alinear el vehículo remolcador y el enganche del remolque. Gire la manija del gato para bajar el enganche del remolque hasta la bola. Cierre el enganche insertando el gancho de seguridad en los agujeros del pestillo. Introduzca las cadenas de seguridad del remolque en los bucles receptores del vehículo remolcador. Una el cable de freno de seguridad del remolque al conector del vehículo remolcador. Conecte el sistema eléctrico de siete polos que controla los frenos, las luces de freno y otros componentes eléctricos. Asegúrese de que el pie del gato no toque el suelo para que éste pueda girar a la posición horizontal. Use el sujetador para fijar el gato a la montura de la estructura del remolque. Para viajar en la carretera, guarde el gato en la caja de herramientas. Quite las cuñas de las llantas. Verifique la lista de mantenimiento diario y pasos previos. Cuando todo esté listo, poder trasladar remolque y el vehículo remolcador ajustando los frenos según sea necesario. Una vez que el remolque esté enganchado al vehículo remolcador, no debe desengancharlo para usar la empacadora. El fabricante recomienda no desenganchar la empacadora al usarla, al igual que el wrap, por las siguientes razones. El vehículo remolcador brinda estabilidad y sostén y evita que el remolque se deslice. Si la unidad se desengancha, el gato del remolque es el único sostén y no puede brindar la misma estabilidad que un camión. El gato recibe una enorme presión lateral si el remolque comienza a deslizarse, si se baja la base del remolque y si la empacadora es sacudida por una carretilla u otra maquinaria, como puede suceder cuando se trasladan los paquetes terminados. La linga del remolque puede levantarse de repente si la base se encuentra elevada y hay una carga en la cámara de compactación. Sin embargo, a veces es necesario desenganchar el remolque. Por ejemplo, cuando la empacadora se guarda durante el invierno o cuando se cambia un vehículo remolcador por otro. A continuación, le explicaremos cómo hacerlo. Bloquee las llantas del remolque con cuñas para que éste no se deslice. Ubique el gato en su montura sobre la estructura del remolque. Gire el gato a la posición vertical y fíjelo con el gancho de seguridad. Si el suelo es blando, disponga una tabla bajo el pie del gato. Gire la manija del gato para bajar el pie del gato hasta el piso y eleve la linga del remolque lo suficiente para quitar un poco de peso de la linga del enganche del vehículo remolcador. Desconecte las cadenas de seguridad, el cable de freno de seguridad y la conexión eléctrica del vehículo remolcador. Tire del gancho de seguridad del remolque, abra el mecanismo de cierre del enganche y vuelva a insertar el gancho en el agujero para que no se pierda. Deje el gato en su lugar para estabilizar el remolque después de desengancharlo. Luego de verificar que el remolque se encuentre bien y que no tenga ninguna conexión con el vehículo remolcador, podrá trasladar el vehículo. El remolque tiene las luces empotradas, las luces de giro y los frenos necesarios para viajar en la carretera. Antes de transportar la empacadora, el conductor debe dar una vuelta y asegurarse de que todo está listo. Revise la lista para el manejo, los niveles de aceite y gasolina, las luces y el sistema hidráulico, la seguridad del enganche, etc. Por último, verifique que la base del remolque esté elevada, tal como es necesario para el transporte. Esto parece tonto, pero es fácil pasarlo por alto. Antes de partir del lugar donde haya usado la empacadora, recuerde que los paquetes terminados deben transportarse en la base del vehículo remolcador o en un remolque distinto, y no en la cámara de compactación u otra parte del remolque de la empacadora Bigfoot. No debe dejar más de algunos cientos de libras de plástico en la empacadora para transportarla en la carretera. Si el remolque contiene mucho peso adicional, será difícil manejarlo. Hay algunas otras cosas que deberá tener en cuenta. El conductor del vehículo remolcador debe tomar mucha distancia al girar, porque los giros cerrados desgastan las llantas del remolque, y porque el remolque dobla rápidamente al retroceder y puede plegarse en una curva cerrada.